Una en la parte anterior y otra en la parte posterior. Este fue precisamente uno de los recipientes donde se encontraron restos de una bebida de cacao. Las piezas fueron analizadas en la Universidad de Calgary, en Canadá. En el interior de varios recipientes se hallaron gránulos de almidón de cacao. Para sorpresa de todos, cuando se realizó la prueba de carbono 14, se determinó que los residuos tienen una antigüedad de 5.500 años.